¿De mi cúmplis con quién estará hablando? Si, ¿no? ¿Con quién estará hablando de mi cúmplis? Y con el... yo digo... Con el permiso, tío. O sea, yo normal, hablas con Albert Pongal. ¿De dónde se quién chucha si somos acá su familia? Yo soy su hermano menor. Tú eres el... no, yo soy el hermano mayor. Menor, dice este burro. Menor de cerebro, ¿sabes? Oye, oye, cuidado, cuidado. Ok, chicos, escúchenme. Me compré esta gorrita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿Sí? ¿No? Jairo, deshidratar la cámara, ¿vale? Bueno, chicos, voy un rato al baño. ¿Me esperan? ¿Sí? Miren. Miren, chicos, voy al baño, ¿ok? Y si camino así es porque así yo camino. Di tus últimas palabras de una vez. Tus últimas palabras de una vez. Antes de que te perfore el pecho con mi puño. En el 14.04. A ver, ya la rescataba. ¿Con un descorchador? Claro. A ver si me gusta. Está filo aquí. Está filo. Está filósofo. Lo que tú hagas a mí no me impresionas. Como grita. Nunca te voy a decir Maradona. ¿De qué hablas, eh? ¿Te gustan mis valencianas que te presté? De nada. ¿Te gustan mis valencianas que te presté? ¿Qué va a decir Maradona?